Vamos a ver la nota que hicimos con Laurita Fernández, antes hablábamos de ella, de los personajes del año, está convocada este año, renunció a la radio, parece que tiene 25 mil propuestas para hacer radio, vamos a escuchar. ¿Cómo fue que se dio? Porque hace muy linda pareja con Pelu, tiene muy buena onda, tiene el cassette puesto a la hora de declararlo, hace muy bien, pero digo, ¿cómo fue eso, Laur? Yo no sabía absolutamente nada de su vida personal, ni de dónde vivía, ni qué hacía, él tampoco sabía nada mío, pese a estar trabajando juntos hace tanto tiempo, bueno, nos empezamos a conocer, eso, a raíz de hablar, y hablar, y hablar, y bueno. El pregunto, dentro de lo que se va, el primer beso, ¿fue tipo mutuo o uno se mandó? Viste que a veces es entre los dos. No, fue que el boliche sigue. Ese fue, ¿cómo habló? ¿Fue así? Sí, sí. Claro. ¿Son novios ya? Sí, qué sé yo. Me encanta, de verdad te lo digo. No, todo es un balance hermoso, la verdad que justo el otro día nos acordábamos cuando él me llama en enero para reemplazar a Guido por 15 días, y termino derivando en todo lo que derivó, tanto profesional como personalmente, divino, divino. Bien, a mí me cae mil puntos, la verdad que es un copado. Es lo más. ¿Te vas de la radio? Sí, sí, termino ahora, esta semana. Sí, te escuchamos ahí, que el viernes... Sí, tengo otros, hay proyectos que no conviven con la radio ni con los horarios que estaba yo teniendo acá, así que bueno, hace un tiempo que ya venía barajando esa posibilidad, a mí me cuesta un montón de pronto irme a un lugar que me copa y que está buenísimo. Se te nota re cómodo. Pero bueno, lo hablé con todos y creímos que lo mejor era quizás hacerlo antes del mundial y bueno, tener ese tiempo como para ver si me podía tomar unos días y ya arrancar con todo lo nuevo el año próximo, tiene que ver con eso. Un poco lo que se hablaba y siempre a veces la informatividad es que hubo un problema con la gerencia. No, yo la mejor, de hecho, bueno, recién le contaba a los chicos, hasta llamé al director que a mí me llamó en su momento para entrar acá, claro que él ya no está más, para avisarle, qué sé yo, me parecía que era obvio, me parecía que era, no sé, lo que correspondía hacer. Y yo me llevo excelente con el equipo artístico y con todo el equipo técnico, la verdad que siempre da cosa irse a un lugar, qué sé yo, tú no lo tratan bien, pero bueno, tiene que ver con esta decisión profesional y está consensuado hacerlo por ahí. Siempre fueron como súper, súper abiertos al diálogo y a todas las necesidades, no solo mías, sino de todos y es eso, viste, no hay mucho más, obvio, yo hoy lo conté al aire porque quería ya avisarlo y la verdad llegaron mensajes preciosos y es, a mí me da cosa, a mí me cuesta mucho irme de un lugar eso que me gusta, pero bueno, hay veces que, ¿qué Gaby? Gaby Yul. Ah, vos decís Gaby, pienso mi hermana que también se llama Gaby, no, bueno, yo también lo hablé con Gaby, salvo que yo ya venía charlando con él, bueno, seguirá con Gaby seguramente el año que viene, no sé, la verdad que yo en eso ya no tengo como mucha injerencia ni tampoco sé cómo lo piensan de Aramar.